Inédita es un programa de la Cenecit que incentiva la investigación en el Ecuador por medio del financiamiento de proyectos que se ejecuten de una manera individual o colaborativa. La forma como está planteado estimula que tanto investigadores, personas naturales, personas jurídicas, en general, la academia, tanto como las instituciones públicas, pueden hacer una alianza con el sector privado. La importancia de la alianza entre el sector privado y las universidades es importantísima porque todos son actores importantes en contribuir a la generación de conocimiento nuevo. El objetivo es crear soluciones que respondan a las necesidades de los ciudadanos y aporten al desarrollo del país a través del trabajo articulado con el sector privado. Entonces, la alianza con el sector privado va a significar probablemente darle la aplicabilidad a ese conocimiento básico. Buscar ese usuario final de la investigación es lo principal, es lo que, de hecho, en el fondo todo investigador quiere, que su trabajo ya se vea plasmado por el usuario final, por la gente. Inédita financia proyectos en siete áreas específicas. Salud y bienestar, agricultura y ganadería, ambiente, biodiversidad y cambio climático, energía y materiales, desarrollo industrial, territorio y sociedad inclusivos, y tecnologías de información y comunicación. De manera que la creación de este fondo nacional con la perspectiva de largo plazo es fundamental para mantener procesos sostenidos de investigación que son necesarios. Se necesitan programas de financiación, puesto de que si hablamos de ciertos parámetros en ciencia, como son la calidad, la competitividad y el impacto mundial, necesitamos una gran inversión para tener un buen producto. Tenemos que lograr eso, pero además también disminuir la diferencia científico-tecnológica que tenemos actualmente con países más desarrollados. Revisa las bases del concurso en www.educacionsuperior.gov.es Si cumples con todos los requisitos, postula del 25 de abril al 25 de junio de 2018. Inédita financia hasta 50 mil dólares en proyectos individuales y 200 mil dólares en proyectos grupales. ¡Anímate y contribuye al desarrollo científico del país! ¡Gracias!